Ahora en Concepción, B-SAT de SecuritySAT trae una alarma inteligente que te permite controlar la seguridad de tu casa desde la palma de tu mano. Estés donde estés, visualiza desde tu smartphone videos ilimitados en tiempo real, prende y apaga luces de tu casa, y gracias al monitoreo de SecuritySAT, evita robos con aviso directo a carabineros. B-SAT de SecuritySAT, empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-650-100 y vive tranquilo. Vive B-SAT.